Y no tengo zombies de nuevo. Ok, míralo ahí. ¡Esa cabeza! Dame esa cabeza, mi amor. Loco, ¿tú oyes cómo suenan esos chiquetes? Cuando tú le das un tiro en la cabeza. Cuando tú le das un tiro en la cabeza. ¡Uh! Otro más. Esos hechos tan buenos. La que está rota. La que está rota. La que está rota. La que está rota. Esta banda es lo que me acuerdan. Ese 4 wheels como se pone. Eh... a Hot Wheels. Mmm... Vamos a granja. Y de la granja cogemos para el puntito ese. Estamos usando el skin del moreno. Ese skin te la dan cuando tú llegas maestro. Deberían darme un skin épica. Deberían darme un skin épica en leyenda. Pero lo que te dan según vi es un icono. Un maldito icono. Ya tú sabes. No puedo. Lo que te dan. Ya tú puedes ver pero... No puedo. No puedo. No puedo. papi yo te debió haber dolió heavy 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 que te dolió ese y esos son como 30 puntos menos para ti chile indígena tengo tiro y paso vamos a ver si tengo adrenalina no, vamos a curarnos con esto ahí arriba vamos a ver si nos integramos a estas problemáticas que hay aquí yo no tengo no tengo caco por lo que me pueden dar la madre no tengo zombie, con los zombies yo lo hubiese escuchado mira un tipo allí ese está muerto hay otro para allá que corrió yo no sé si este fue el que estaba aquí tirando tiros que bajó por ahí mientras yo subí por el otro lado digo para darle la vuelta madre mía está allá abajo no tengo granada ok 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 estamos heavy pero ahora vamos a lootear lo infelices que matamos adrenalina la adrenalina si fueras con cualquiera de los otros de ellos diablo y todo este copete vamos a ¿está bien? la carga de las malas está allá que hay aquí marco la adrenalina ni adrenalina no tiré a los zombies tampoco que hubiesen hecho que sea un lío ahí tuvieron varias flores que cometimos pero para eso a eso que jugamos aprender eventualmente o sea yo por lo menos siempre trato de enfocarme no en qué perdí sino en por qué perdí entonces un poco así si yo hago eso yo lo que hago es que que sé cuál fue el error que hice y trato de no hacerlo la próxima vez ok entonces entonces señores pues todavía queda mucha gente y llevamos 5 que está bien vamos a ver dónde tenemos y el más cercano o para allá buscar mire que tenemos vamos a buscar esta vaina para cubrir de nivel la vaina de curas pues si mira esta vaina tú lo veis esos colores lo que te acuerdan es como a hot wheels esos carritos que uno coleccionaba cuando chiquito porque ellos lo que debieron fue hacer los negros con mamey ya de que halloween como a la light compartan la vaina también denle share al stream Decidimos Hay un tipo allá arriba La mitad de los jugadores están eliminados Yo sé mi amor, yo sé Ok, ahora lo que vamos a ubicar los paquetes Más cercano de ahí Gracias por el che Más cercano de ahí abajo Oímos tiros aquí Pero feo que están esas gente, vamos para allá Hablo con sniper y de todo, están tirándose de ahí Vamos a ver No tengo zombie de nuevo, ok, míralo ahí Esa cabeza, dame esa cabeza, mi amor Loco, tú oyes como suenan esos chiquetes Cuando tú le das un tiro en la cabeza Cuando tú le das un tiro en la cabeza Uh, otro más Uh, esos hechos tan buenos La que está rota La que está rota Hay que mandar Ey, pero mi amor Mira esa vaina Tiene la zona, yo sé Uy, otro Y este tiene chaleco al 3, dale Yo lo que estoy es loco por llegar al level 100 del paso Para que tú veas como yo Tengo esas acas rojas Esta no, esa Esa, ese skin me salió en una caja ahí normal Esas rojas Una caja de esas azules que dan Pero hay una roja Que parece coño Una vaina de Robocoy Que salió esa alma Que hay un paquete aquí de arriba Vamos a ver que mangamos A la ita el sniper ahí Oh, por machine Entonces, ¿qué es lo que tengo mal? Ay, eso era una caja Pero, vámonos para el medio de la zona mejor Y ya El tiro, él me oyó y él tiró el hill Él ni sabía donde yo estaba y él estaba tirando el hill La zona segura está desapareciendo Ah, que buena, pero tiene un record del diablo Si uno lo sabe usar O, si no sabe manejar el record Ok quedan diez, diecinueve, dieciocho quedan Déjame subirme en esta montaña a ver que es lo que lo ubicamos y le hacemos el vuelo de ardilla para que la zona llegue hasta aquí para ver Loco yo tengo una mancha en el monitor y yo me moví, esa mancha que está ahí en el monitor parecía una gente, oye yo estaba a punto de entrarle Hay una gente disparándome y yo con el mapa abierto Amigo Yo estoy tratando de darse en la cabeza, yo no entiendo que él estaba haciendo El mínimo tenía lag El mínimo tenía lag, porque yo tenía el mapa abierto y todo Ok tenemos un paquete ahí abajo, vamos a visitar el sniper ahí Es una de las vainas más geniales que tiene este juego No está el maldito sniper, señor, el war machine War machine y war machine, en toda la maldita vaina Cualquiera nos coge el maldito war machine Hay un tipo allí Hay un tipo en esa casa Pócalo ahí Silenciador, mi loco Cualquiera Cualquiera, déjame yo ver si uso esa vaina La zona de la zona está colapsando Yo casi nunca lo uso esa vaina, lo he usado muy pocas veces Esa vaina no está tan rota como el de Free Fire El de Free Fire si te mata de los últimos cinco jugadores El de Free Fire si te mata de un solo Ram Primazo Ok solamente quedan cuatro A ver si mato aunque sea dos o tres de esos Ya que Manuel no está aquí, que el que me roba todos los kilos Siempre que el Manuel no está, lo hago yo catorce aquí, el dieciséis aquí y así Ya que el Manuel está siete Siete Ok, mira un tipo allí A ver si nos logramos acercar por usar la vaina esa Se habrá metido para la cueva No, no se logramos acercar por usar la vaina esa No se logramos acercar por usar la vaina esa Si El tigre se metió para la cueva como es lo mejor ¿A qué? No sabemos Ok, falta un solo Hay que ubicar ahora donde está Esperemos que no llegue muy pegado Porque si no Eh, hola Luis, ¿qué tal? Esperemos que no No aparezca muy de cerca Porque si, si Nos matamos nosotros mismos con esta vaina ¿Dónde está? ¿Dónde está este individuo? Ah, ya la voy Él se acostó ahí, hombre Él se acostó Él oyó la granada Y se acostó Dino, oye ¿Con qué fue que me tiraron Y de dónde, Dios mío? GG Vamos a ver Vamos a ver cuánto punto nos dan Nos llevamos 14 ahí Tranquilito 39 Coño Por fin Coño Tú ves Como es que matar Luego voy a tener que volverme loco Y empezar a buscar aquí el mundo de gracia Nada señores Hasta aquí el stream de hoy Nos vemos en el próximo directo Que ustedes saben Gracias a los que le di en el like Y compartieron See ya A los que siguieron también See ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!